Vídeo haul, Vídeo haul, Vídeo Jaúl, Vídeo Jaúl Sandra Ceres, a mamá Leo, mamá, a mamá Leo, papá, a mamá Leo, mamá Hola a todos, bienvenidos a Sandra Ceres Arts A la salud de ustedes Wow Oye, Hugo, lo hizo mi hermano Y le echó gengibre Les estuve preguntando por Facebook que qué preferían ver en el video de hoy Si un tutorial de maquillaje o un haul Y la mayoría respondió que haul Van a hacer algunas compritas acumuladas Y regalos también porque hace poquito fue mi cumpleaños Y lo malo de este video es que no les va a ser muy útil Es más bien para echar el chismecito Casi siempre mis videos haul son de tiendas online Porque así si a ustedes les gusta algo lo pueden adquirir Aunque pudiera ser que alguna de estas tiendas también vendan online Entonces si algo voy a averiguar y después se los dejo escritos en la cajita de información Las compritas que hice mayormente fueron de TJ Maxx Que es una tienda bastante famosa aquí en los Estados Unidos Porque venden cosas de marca pero a un precio más accesible De Ross, que es también otra tienda bastante conveniente De Macy Sí, mayormente fueron esas tres tiendas Y otras cositas también de Walmart pero fueron más bien maquillaje Y ya voy a pasar a mostrarles las cositas porque si no Este video no va a terminar más nunca Voy a empezar por TJ Maxx que fue la tienda que más me dio satisfacción Miren que lindo está esto Es para guardar supongo el maquillaje Pero también pudiera servir para guardar otras cosas Voy a quitarle los papeles Es que todavía no he usado nada porque estaba esperando enseñárselos a ustedes en el video Lo que más me gustó de esta bolsita es que esto de aquí es transparente Entonces tú metes tus cosméticos aquí y ves para adentro lo que tienes guardado Me pareció una idea genial porque es súper cómodo Creo que caben bastantes cositas Tiene dos compartimientos que se cierran por su zipper Pero adivinen qué fue lo que más me gustó El color Últimamente tengo obsesión con el color dorado Es de Laura Ashley Y esto me costó $7.99 Pero está tan tan glamour Que me atrevería incluso a usarla como bolsita así de mano No sé, echo el celular, los documentos y me voy así para la calle Y después agarré esto que también me parece súper lindo Los colores están espectaculares Me gusta también el diseño, la fantasía que trae Y lo otro es que tiene tremenda terminación Miren qué lindo está por dentro Trae su ganchito para engancharlo Porque esto sería más bien una bolsa para guardar cosas para viajar Y la que yo tenía estaba súper fea, era negra Y la verdad es que me duró bastante La estuve usando como por 5 o 6 años Y ya era hora de darle de baja y sustituirla La sustituta, uuuh Está mucho más linda Y miren cuántos compartimientos Este está bello De la marca Trina Y costó $16.99 Miren esto, qué belleza Ay qué linda Es una carterita de esas para ponértela con un vestidito bien elegante Es súper simple Nada más trae este compartimiento Pero me gusta que es dorada Y también que trae todas estas piedritas aquí delante Trae su cadenita Para que la puedas llevar también colgada en el hombro Ven Y esta me la compré porque mi tía va a dar una fiesta Que cumple como 80 años de casada Ay me mata si ve este video No, 80 no Pero creo que son como 50 por ahí Toda una vida Entonces en esta semana me he tenido que poner en función de buscar el vestido La carterita Y cuando vi esta me pareció estupenda para esa ocasión Ahora les voy a mostrar el vestidito Que el vestido lo compré en Macy Y los zapatos en ros que también están en este haul Ya llega, ya llega esa parte Para los que no conocen esta marca Giovanni Es buenísima Porque siempre trae muy buenos ingredientes Aunque de todas formas siempre es bueno leer Agua, glicerina Y ya después todo lo demás son aceites Aceite de almendra Aceite de jojoba Vitamina E Té verde Aloe Yo me fijo mucho en los ingredientes Sobre todo cuando se trata de una crema para la cara Y cuando se trata de una crema para todo el cuerpo Porque todo el cuerpo significa una extensa área cubrida Y si usamos una crema mala Digamos que todos esos ingredientes van a penetrar en mayor cantidad Al interior de nuestro cuerpo Y lo otro son las manos Al menos a mí me interesan mucho las manos Y para las manos Ah, no les dije cuánto costó esta crema Costó $7.99 No es una crema barata Pero si tienen en cuenta la cantidad Esto está grande Son 710 ml Conviene Y para las manos me compré esta cremita Que también todos los ingredientes que contiene son lo máximo Además es todo orgánico Aloe Pasiflora Dipstick Hand cream Ah, se me olvidó decirles Esta huele a Aquí dice de pepino Pero es un olorcito así como medio dulce Pero suavecito, suavecito Y esta tiene un olor exquisito Wow Ay, también suavecito Huele a guayaba Mmm, qué rica está esta Dios mío Mmm Pura guayaba Ay, qué rica está Ay, me da pena enseñarles esto Está un poco infantil Ay, pero me pareció tan cute Qué lindo Es un delantal Pero lo que más gracia me dio fue lo que dice escrito I'd rather be cooking in Paris Preferiría estar cocinando en París Pero me parece súper lindo Por ponernse a cocinar así Toda sexy para tu maridito Para tu novio Que trae todos estos vuelitos Me encantó la forma en que combinaron las varias fantasías Está súper cute ¿No es verdad? Ay, ay Con esto tengo que tener cuidado Porque estas fueron las cositas que compré para decorar Bueno, ya estas me las verán puestas en el cuarto Porque todavía estoy acomodando ahí la esquinita famosa que les conté Para algunos videos grabárselos allí Entonces, miren qué lindo está esto Me gustó mucho porque trae todas estas piedritas aquí Y es para poner la vela Aunque en realidad pudiera ser un pie para poner también otras cosas Hay que jugar con la fantasía Y miren esto otro también qué bonito También para poner una vela Pero esto es multiuso en realidad Porque si uno lo quiere para poner otras cosas Incluso para poner algunas brochas pudiera ser O para guardar joyas Joyas Algunos accesorios, unos areticos Este costó $4.99 Ah, se me olvidó decirles Es que siempre se me olvidó decirles los precios La cremita para las manos costó nada más $3.99 Y este grande costó $14.99 Miren qué bonitos combinados Incluso se podría poner así Yo me volví loca cuando vi todas estas cosas así plateadas y doradas Imagínense Así que me compré este también Y este sí es perfecto para poner las brochas O para poner, no sé, los lápices Ok, ahora mismo miren dónde los tengo puestos En un vaso normal Sin embargo aquí queda más lindo Estos son todos los delineadores de labios que tengo de NYX Miren qué bonito queda Ya las voy a dejar ahí Este costó $3.99 también Y por último esto otro que también me parece súper lindo Miren qué belleza Aquí sí voy a poner las brochas Esma, las voy a poner ya Caben bastante Es que además de útil Está tan bonito que te sirve como adorno Y este costó $9.99 Y no podía faltar un perfumito Ay, qué lindo está Todavía no he probado perfume Pero es que nada más que vi el packaging Me enamoré Miren qué cosa más cute Es una mujer con un tutú Qué bonito, eh Y además es rosado, imagínense Este es de Betsy Johnson Ay, está rico Es la primera vez que compro un perfume de esta marca No parece un perfume Parece una colonia Tiene un golecito así fresco, ¿no? Y este costó $9.99 Y esta es una de las cosas que más me gustó de todo lo que compré Y también porque es rosada Si a ustedes también les gusta así Tanto como a mí Déjenme un comentario debajo de este video Que voy a ir a la tienda Y voy a comprar otro para regalárselo a ustedes Este espejo Miren qué lindo Sobre todo porque trae esta base así Con estas bolas así como de cristal En realidad es plástico Pero parece cristal Pero sobre todo lo compré Porque es alto Entonces para hacer los tutoriales es súper cómodo Lo apoyas en la mesa Y te queda casi a la altura de la cara A diferencia del otro ¿Dónde está el otro? Yo traje para acá los dos para que vieran la diferencia de altura Miren la diferencia Y a la hora de filmar Es muy cómodo que el espejo te quede alto Porque así uno no tiende a bajar la cabeza Que a veces eso cuando uno hace los tutoriales no queda muy bien Porque ustedes después lo ven bien lo que uno está haciendo Yo siempre pensando en cómo hacer mejor los tutoriales Y además está tan bonito Que como las demás cosas Si uno trata de escoger las cosas que sí, ok Sean útiles pero también sean bonitas Al final te sirven incluso como adorno, ¿no? Porque vas componiendo tu mesa Y este costó $14.99 Ah, o sea, os voy a decirles que trae dos espejos Por una parte es normal Y por el otro es de aumento Dice que te aumenta de cinco veces ¡Qué clase, cari papá! ¡Wow! En Maisie, para que no se me aburran Les voy a mostrar un poquito de ropa Allí tuve tremenda suerte Porque todo lo que me compré estaba súper súper rebajado Este vestido es una belleza Porque tiene una tela que es como aterciopelada Y ya está ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.